Muy buenas tardes a todos y todas. Me resulta muy grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos a la serie de mesas redondas, perspectivas y análisis del superciclo electoral 2021-2024 que se realiza en conjunto con IDEA Internacional y la Red Mundial de Justicia Electoral. En la jornada de hoy se examina el cercano caso de Nicaragua que el 7 de noviembre se aboca a realizar elecciones presidenciales, legislativas y para el Parlamento Centroamericano. En la misma oportunidad que nos da este ciclo podremos contar con nosotros, con expertos de la región que conocen perfectamente el caso nicaragüense, entre ellos el doctor Alberto Cortés Ramos, Olga Valle y Pedro Salvador Fonseca Herrera. Lo mismo que también constará con nosotros el doctor Alberto Guevara como comentarista y moderador del periodo de preguntas y respuestas. Debemos recordar que el INET realiza simultáneamente tres ciclos de videoconferencias, uno dedicado a temas de naturaleza jurídica, otro en ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España y esta serie de mesas redondas enfocadas, como se ha dicho, a examinar los procesos electorales de América Latina. Todas las videoconferencias se transmiten por la plataforma Zoom y YouTube del INET y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por los interesados, canal al que se pueden suscribir manteniéndose así siempre al tanto de los nuevos eventos. Como decía, nos acompañan tres expertos en el caso de Nicaragua, entre ellos el doctor Alberto Cortés Ramos, quien es doctor en geografía de la Universidad de Laudborough en Inglaterra, con una maestría en estudios del desarrollo que obtuvo en el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y el licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, donde además ocupó el cargo de director del Consejo Universitario entre 2010 y 2011. Nos acompaña igualmente Olga Valle, defensora e investigadora en derechos humanos, ingeniera industrial de profesión nicaragüense, con formación y experiencia en la gestión integral de organizaciones sociales, formulación y accountability de programas y proyectos derechos humanos, género y pobreza. Cuenta con formación en derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Ha sido formada por la CEPAL en planificación participativa en procesos de cambio estructurales y por CLACSO en el estudio de los movimientos sociales. Actualmente integra la Red Ciudadana del Observatorio Electoral Urnas Abiertas. También está con nosotros Pedro Salvador Fonseca Herrera, quien es internacionalista y politólogo con estudios de maestría en resolución de conflictos, paz y desarrollo por la Universidad para la Paz del Sistema de Naciones Unidas. En 2020 fue nombrado embajador de la paz por la Comisión Europea y por One Young World para representar a Nicaragua en la cumbre anual 2021 de esa organización en la ciudad de Múnich, Alemania. Su experiencia en asuntos políticos internacionales, en estudios de conflicto y paz y análisis electoral lo ha desarrollado desde tres grandes plataformas, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y la academia. Está con nosotros también, como decía, el doctor Alberto Guevara, quien es director general de las Relaciones Institucionales Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. Es politólogo por la Universidad Iberoamericana, máster en Políticas Públicas y Administración Pública por la Universidad de York en el Reino Unido y máster en Relaciones Internacionales. Me complace reiterar la bienvenida inicial a este evento, deseándoles éxito a todos y todos los asistentes en esta jornada y cediéndole los micrófonos para iniciar su presentación al doctor Alberto Cortés Ramos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto saludarles y sobre todo agradecer este espacio de reflexión. Me parece muy pertinente de análisis sobre lo que está pasando en Nicaragua. Felicitar entonces a IDEA, al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos por tener esta iniciativa. Yo en realidad quisiera dejar planteado algunas reflexiones, unas primeras sobre la importancia de los partidos políticos para la democracia, para un régimen político democrático y también luego hacer un análisis a partir de eso, de la trayectoria de un actor partidario que ha sido dominante en la historia de las últimas cuatro décadas en Nicaragua, que es el FSLN encabezado por Daniel Ortega y ahora también por Rosario Murillo. Porque a mí me parece que para entender, digamos, dónde estamos y las tendencias que se configuran hacia el futuro, tenemos que entender la trayectoria. Es decir, desde dónde se viene y cuál ha sido el tipo de configuración de las dinámicas de poder que ha estructurado este actor que considero dominante en la trayectoria política nicaragüense. Entonces, el primer elemento que yo señalaría es que en una realidad en la que el régimen democrático liberal, que básicamente prevalece en la mayoría de los países, digamos, de América Latina y del norte, en muchos países, ¿no? En la que se pretende que haya una adecuada representación política, los partidos se vuelven los instrumentos básicos. Es decir, no tenemos en la mayoría de los países todavía consolidadas democracias directas, democracias participativas, aunque existan mecanismos que permiten eso. Pero al final del día, hoy por hoy, la democracia política sigue siendo en gran medida estructurada alrededor de sistemas de partidos, políticos. Es decir, al final del día, el partido político sigue siendo la herramienta fundamental para organizar intereses, para definir agendas y para expresar la diversidad que tiene la sociedad en la que se configura ese sistema de partidos políticos. Entonces, eso, aunque tenemos en este momento una crisis de legitimidad global de la política que se traduce en una pérdida de apoyo a los partidos políticos, si bien es cierto, eso se está dando, todavía hoy no hemos encontrado una alternativa, ni se ha configurado en ninguna parte donde hay regímenes políticos democráticos representativos, no hemos encontrado una alternativa a la participación en partidos políticos para escoger a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Entonces, eso me parece que es importante señalarlo. Ahora, la calidad de la democracia, este es un derivado de ese primer punto, pasa por la calidad de los partidos políticos, por el compromiso de los partidos políticos con la democracia interna y luego con el ejercicio del poder cuando se llega al gobierno. Porque ciertamente el Ejecutivo sigue teniendo un gran peso en la forma en que se organiza la dinámica de poder de los estados modernos y también sigue siendo una, digamos, una instancia que logra canalizar montos muy significativos del presupuesto de los estados y también incide en la orientación de manera privilegiada de la política pública. Dicho esto, me parece entonces pertinente señalar que es necesario analizar cuál ha sido la trayectoria del Frente Sandinista. Y aquí hay un elemento que hay que recordar de entrada y es que Centroamérica, porque este no es un caso aislado, Centroamérica empezó su transición democrática a finales de los ochentas, inicios de los noventas. O sea, que en realidad es un periodo, digamos, ya suficientemente, es corto pero todavía, pero suficientemente largo como para ver trayectorias. Entonces, si analizamos el Frente Sandinista, yo quisiera dejar algunos elementos presentes. Nace como movimiento guerrillero y en ese tanto no tuvo la estructura de un partido típico, digamos. El movimiento guerrillero te exige niveles de compartimentación, niveles de aislamiento y niveles de verticalidad que no son los propios de un partido político democrático que está participando en un juego democrático político electoral a nivel nacional. Esa no fue la realidad del Frente crece en dictadura. Acordémonos que fue un periodo durísimo de lucha guerrillera contra la dinastía somocista y que en realidad eso culmina en 1979 con el triunfo del Frente de la Revolución Sandinista y del Frente Sandinista como, digamos, el actor político militar principal de ese proceso. Por la forma en que se resolvió esa transición, la del 78-80, además logró construir un poder militar nuevo porque logró básicamente eliminar a la Guardia Nacional y eso también le dio un enorme poder en términos del control del poder coercitivo del Estado, que fue básicamente el ejército popular sandinista. Entonces, se configura como un partido, como un movimiento guerrillero que salta de una vez a partido-Estado porque obviamente la dinámica del proceso revolucionario tenía esa característica de una fuerte fusión, confusión también, entre el partido político y el Estado de Nicaragua, sobre todo del gobierno, pero en términos generales el peso del partido en todo el Estado era muy grande. Había una dirección colegiada que era producto de la cuestión de trastendencia, pero era un partido, digamos, con una dirección vertical. La condición además de tener una guerra interna, apoyada por actores externos, obligó también a tener una lógica, reforzó, podríamos decir, una lógica vertical. Cultura política, por lo tanto, autoritaria, aunque hubo algunos niveles de participación de organizaciones populares, pero muy en función de la dirección estratégica que hacía la dirección nacional. Esto cambia radicalmente en el 90 cuando hay un proceso electoral en el que pierde la elección Daniel Ortega y gana doña Violeta Chamorro, pero no es solo un cambio de gobierno, es un cambio de régimen político. Es un cambio, digamos, que asume una triple transición, la transición de la guerra a la paz, la transición de un régimen político estatista y revolucionario a un régimen democrático liberal y a un proceso económico orientado fundamentalmente hacia una participación dominante del Estado a un proceso muy amplio de privatización que se da en el marco del gobierno de doña Violeta. Entonces, esa transformación implica un cambio profundo en el partido político. La atención a inicios de los 90 estuvo más puesta en la discusión sobre qué se hacía con los activos del Estado que pasaban, pasarían a ser parte o del partido o de los liderazgos. La denominada disputa por la piñata, famosa piñata. Esa se resolvió a favor de quienes consideraban que los activos tendrían que ser parte, pasar a manos personales de la dirección, de las dirigencias, de alguna parte de la dirigencia, porque desde ahí se iba a sostener el partido. Pero se le ha puesto poca atención que ese fue el momento en que se desmantela la dirección colegiada y prácticamente empieza a haber una disputa por el tipo de liderazgo dentro del Frente Saludista. Y ahí aparece Daniel Ortega, asumiendo la Secretaría General y desde la Secretaría General, empezando a excluir y a eliminar cualquier oposición interna o disidencia. El primero de eso fue Sergio Ramírez, Mercado, cuando condujo un proceso que al final lo obligó a salirse del Frente Saludista con una parte importante de la oposición. Algunos están hoy presos y posiblemente don Sergio estaría preso si no se hubiera exiliado. Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, dirigentes connotados del proceso revolucionario, fueron parte de esa disidencia que salió de la primera oleada. Pero después, bueno, Víctor Hugo Tinoco salió después. Gerti Levites también fue disidente, lo exigieron. Henry Ruiz, otro comandante de la revolución, se enfrentó con él, Vilma Núñez, etc. Digamos que si yo tuviera que señalar, en ese proceso en el que se estaba dando la transición democrática, que va del 90 al 99, más o menos, 98, 99, en ese mismo periodo el Frente Saludista estaba teniendo un proceso de transformación de un partido de dirección colegiada a un partido de dirección unipersonal. Y eso tuvo un costo muy alto, no muy, como les digo, no muy analizado, pero que fue importante, porque ahí se reafirma la conducción. Ese proceso tuvo un punto crítico que fue la denuncia que hizo Suelamérica, Ortega, de el abuso que había cometido Daniel Ortega durante, cuando ella era una niña, ella es la hijastra de Daniel Ortega, y en ese proceso Ortega podría haber quedado en el camino, podría haber terminado siendo inculpado y detenido, y en realidad quien salva a Daniel Ortega es, por un lado, el pacto Ortega-Alemán, que es un momento crítico para entender la trayectoria y el momento actual. El pacto Ortega-Alemán es un pacto de caudillos, y en ese proceso, entre otras cosas, resuelven que se va a avanzar hacia un partido, a un sistema de partido controlado por caudillos. Eso establece varias restricciones al juego democrático, incluyendo la exclusión de partidos que no fueran los de los caudillos y que pudieran significar una amenaza para el caudillismo. Y además de eso, pasan a definirse, a definir un reparto del Estado, de los poderes del Estado, en función de ese pacto de los caudillos. Vieja tradición de la cultura política nicaragüense. O sea, eso lo hizo Somoza García con los conservadores, el fundador de la dinastía Somoza, y lo hizo Somoza de baile con Fernando Agüero en el 74. En una elección donde Ortega solo, Somoza solo permitió la participación del Partido Conservador y él sacó el 94% de los votos. Más o menos el resultado que va a tener posiblemente don Daniel Ortega en la próxima elección. Dicho esto, el otro componente del pacto, o el otro pacto, mejor dicho, fue el que tuvo con Rosario Murillo, que es quien lo salva de la acusación que hace Sobre la América. O sea, la madre se pone del lado del agresor y del violador y no del lado de la hija. Y ese pacto, desde mi punto de vista, explica en gran medida el protagonismo que empieza a tener Rosario Murillo dentro del Frente San Ministro de Liberación Nacional. De hecho, si ustedes ven la trayectoria del Frente, se termina transformando en un partido unipersonal, de partido unipersonal a un partido de carácter dinástico, con una división de funciones muy claras entre él, que aparece como el, digamos, el gran canciller que bendice la ruta estratégica y ella como una suerte de primer ministra que está a cargo de la gestión inmediata y cotidiana del poder. Y cuando hablo del poder, por ser un estado que ya está prácticamente controlado por el Frente Sandinista en todos los poderes, básicamente el mandato y el alcance que tiene el ejercicio de poder por parte de ella llega incluso hasta todos los poderes del estado. Posiblemente la relación con el ejército sea una relación donde Ortega tiene todavía un privilegio de mandato, pero en la práctica, digamos, la pareja dinástica prácticamente controla la gestión del estado. El último hito es lo que sucede después del regreso de ellos al poder en la elección del 2006 y asumen el poder en el 2007, donde este proceso de transformación del sistema de partidos se termina de consolidar y lo que tenemos es un régimen básicamente de partido hegemónico autoritario. Es un régimen, Salvador Martí le llama, ha habido un proceso de desdemocratización. Es un régimen que durante, desde el 2007 ya venía teniendo claras señales de avance hacia procesos de exclusión, fraude con el consejo superior electoral en manos del orteguismo, violencia con la oposición y la protesta contra los fraudes electorales y también la exclusión de partidos o, peor aún, se le quita el partido a los líderes legales y se les da a personalidades que son o personajes que son afines a la pareja dinástica. Esa era la realidad que teníamos y este proceso llega a su punto culminante de exclusión a partir de mayo de este año, cuando ya prácticamente no sólo se excluyó a todos los partidos políticos que podrían tener alguna propuesta alternativa al régimen autoritario, sino que también se encarceló a todas las personas que tenían potencial de disputarle y de ganarle el proceso electoral Ortega. Y están hoy presos en condiciones claramente infrumanas, peores que las que tiene un enemigo de guerra, en guerra. O sea, el tratamiento que se le está dando a estas personas detenidas es claramente inhumano. Sin mencionar que a lo largo del 18 para acá, como ya es sabido, pero no es tanto el tema, ha habido un incremento de la represión, incluyendo el asesinato de más de 300 personas. Esa es la realidad de la trayectoria que ha tenido el Frente Sandinista. Hoy es un partido claramente dinástico, repitiendo una vieja práctica de la cultura autoritaria, de la cultura política autoritaria nicaragüense, que tuvo una larga dinastía, paradójicamente o irónicamente, contra la que luchó Daniel Ortega cuando era joven. Muchísimas gracias, doctor. Tiene la palabra ahora la licenciada Olga Valle. Sí, yo creo que el contexto que Alberto nos hace nos sirve mucho para contextualizar cómo llegamos a este año electoral y cuál es la situación de derechos humanos que se da este año. Solamente me gustaría agregar que yo creo que de los tres pactos importantes que Alberto menciona, que el pacto alemán-Ortega, el pacto con Rosario Murillo, también falta yo creo el pacto con la Iglesia Católica, que justamente ahora en octubre se cumplen 15 años de que tanto el Frente Sandinista como el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán pactaron para respaldar la penalización en todas sus formas del aborto en Nicaragua, derogando la penalización, derogando la figura del aborto terapéutico que tenía más de 100 años en el Código Penal nicaragüense y que eso no se trata únicamente de un tema de las mujeres o de un tema del movimiento feminista, sino es de lo que le permite también a Ortega regresar y de cierta manera también mantenerse en estos años, ¿verdad? Siguiendo un poco con cómo llegamos acá el sistema electoral definitivamente, y Alberto lo mencionaba, desde antes de la crisis de 2018 ya estaba bajo el dominio completo del gobierno de Ortega, así como todos los otros poderes del Estado y el sistema en el que Ortega gana en 2006 también es producto del pacto alemán-Ortega, entonces creo que es importante partir que desde ese momento ya podríamos decir que Ortega carece de toda legitimidad de origen para ejercer el poder político en Nicaragua. Luego en 2008 se dieron las primeras elecciones municipales bajo la administración ya del Frente Sandinista, desde ese momento se comenzaron a denunciar una serie de irregularidades que luego se convirtieron en parte del proceso sistemático de fraudes que se instauró en Nicaragua, los que se repitieron en las subsiguientes elecciones, tanto municipales como generales. Ortega ha cooptado absolutamente todos los poderes del Estado para no tener ningún obstáculo cuando intenta lograr sus intereses ya sea políticos, económicos o personales, y así es que logra en 2009 que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución con la cual se le permite su reelección indefinida e inconstitucional, y ¿qué es lo que dice la Corte? Se ampara en que se le estaban violando los derechos humanos a Ortega y se ampara en las decisiones judiciales que permitieron la reelección tanto en Costa Rica de Oscar Arias como en Colombia de Álvaro Uribe. Si quieres vamos a la otra, por favor. Ahí, ajá. Bueno, de esta manera es que llegamos a 2018 con un régimen autoritario donde no quedaba ya ningún tipo de institucionalidad que realmente pudiera proteger los derechos de las y los nicaragüenses. Por eso es que en este periodo hemos visto cómo, por una parte, la Policía Nacional reprime y asesina a quienes se manifiestan, detiene y tortura a quienes apresan, ¿verdad? Protege y arma a grupos parapoliciales. También hemos visto un sistema de justicia que utiliza el derecho penal del enemigo contra toda aquella persona que sea detenida. Hemos visto una comisión de la verdad instaurada por el oficialismo que es negacionista, que es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que el Estado de Nicaragua ha cometido. Y hemos visto una Procuraduría de Derechos Humanos que llega a foros internacionales de derechos humanos a hablar de injerencismo, de autodeterminación de los pueblos, mientras que cae por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el Estado. En las protestas de 2018, democracia fue una de las principales demandas junto con justicia y libertad. Sin embargo, yo creo que es importante que se analizáramos a los actores sociales y a las narrativas utilizadas en 2018 para saber que la demanda nunca fue ir a unas elecciones bajo las reglas de Ortega, con la administración de Ortega y mucho menos con un criminal de lesa humanidad de candidato como Ortega. La condición sine qua non que se planteaba en 2018 para alcanzar ese anhelo de democracia definitivamente era la renuncia inmediata de Daniel Ortega. Lamentablemente, las élites políticas y económicas que fueron desplazando a estos actores sociales y que cooptaron todo el proceso social iniciado en 2018 realmente no fueron capaces de escuchar esta demanda, tampoco de permitir una participación en igualdad de condiciones con estos actores sociales. Esto respondió a que la élite económica y política, es decir, estos actores tradicionales, principalmente de corte conservador, no estaban dispuestas a perder los beneficios y el estatus quo que habían alcanzado en sus alianzas con el Frente Sandinista, ya sea a través del modelo corporativo de captura del Estado que desarrollaron o a través del colaboracionismo entre partidos pseudo opositores y Ortega que venían jugando a las elecciones en los últimos años, ¿no? Desencadenando de esta manera que la oposición institucionalizada y cooptada por estos actores tradicionales, pero divididas principalmente en dos bloques, la unidad nacional y la alianza cívica iniciaran negociaciones para intentar unirse. Lamentablemente, estas negociaciones tampoco llegaron a ningún puerto y el anhelo de unidad durante durante estas negociaciones, en el fondo solamente estaban basadas en los intereses de estas organizaciones por mantener la correlación de fuerza a lo interno de lo que podría ser una alianza política, pero realmente se dejó afuera la agenda urgente y necesaria de cómo se iban a alcanzar estas condiciones. Ya no digamos ni siquiera las condiciones ideales, sino las condiciones mínimas necesarias para un proceso electoral creíble. Para mí, hablando a título personal, fue el principal error de la oposición organizada en este año electoral. Vamos a pasar a la siguiente. Paradójicamente, como ya mencioné, la Corte Suprema de Justicia, cuando permite la reelección de Ortega en 2009, habla de que al no permitírsela la reelección, se le están violando sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha demostrado un absoluto incumplimiento con sus obligaciones internacionales en lo que respecta a los derechos humanos en el país. Por eso, en este año electoral vimos cómo continuó la crisis que inició, o más bien que se agravó en 2018, porque graves violaciones de derechos humanos ya se venían dando incluso antes de 2018 contra las mujeres, contra el movimiento campesino, contra una serie de actores sociales, incluso que estuvieron protestando contra grandes mineras canadienses y que la Policía Nacional ya había salido a reprimir antes de 2018. Bueno, en 2018 lo que pasa es que se agrava esta situación y hasta la fecha ya acumulamos más de 300 personas asesinadas, más de 2.000 personas que han sido detenidas en todos estos tres años, más de 100.000 personas que han sido obligadas a exiliarse debido a la persecución. Y contrario a lo que muchas organizaciones políticas apostaban este año, en lugar de restituirse las libertades fundamentales para desarrollar elecciones en las condiciones necesarias, el gobierno de Ortega más bien apostó por cerrar por completo el espacio cívico, en eliminar toda competencia electoral. Es más, ni siquiera se esforzó en montar un fraude como en años anteriores, sino que de entrada eliminó cualquier posibilidad que le resultara amenazante. Es de esta manera que hemos estado desde el Observatorio Ciudadano Electoral, urna abierta, haciendo un monitoreo de derechos humanos, que este monitoreo es gracias, verdad, a las redes ciudadanas que estamos distribuidas en todo el territorio nacional y que estamos relevando información, verificando y sistematizando lo que vamos encontrando. Así que hemos sistematizado más de 1.500 hechos de violencia política solo en el proceso electoral. Esto se manifiesta en forma ya sea de hostigamiento, de detenciones arbitrarias, de agresiones, de amenazas, de tortura, de desapariciones forzadas, de judicializaciones y de retenciones. Algunos datos que me gustaría mencionar que llaman la atención y que también es una muestra de la situación tan grave en la que nos encontramos es que, bueno, de estos 1.505 de cada 10 hechos se pueden categorizar como hostigamiento. 6 de cada 10 de estos 1.500 hechos han sido contra personas que integran organizaciones políticas o partidos políticos. Esto demuestra que existe, por una parte, una represión focalizada contra las personas que están participando en este proceso. Y otra de las cosas que se pueden observar es que existe un mayor riesgo de ser víctima de violencia política si es que una persona decide participar en el proceso. No únicamente, entonces, violentando a las personas que participan, sino que generando temor e intimidación para que nadie más se quiera involucrar en dicho proceso. Además, el 11% de todos estos hechos de violencia registrados han sido registrados contra periodistas y sus medios de comunicación. Y 7 de cada 10 de estos hechos fueron cometidos por la Policía Nacional. Igual desde Urna Abierta intentamos incorporar el registro de esta violencia política al marco de monitoreo de derechos humanos en el contexto electoral que promueve Naciones Unidas y que nos invita a analizar alrededor de estos cuatro puntos que son los parámetros principales para poder hacer una evaluación integral de la situación de derechos humanos en el país. Por una parte, cuando nos vamos a la libertad de opinión y expresión, es importante mencionar que los medios de comunicación confidencial y la prensa fueron asaltados e ilegalmente allanados en este periodo. Carlos Fernando Chamorro, director de confidencial, fue acusado de lavado de dinero y otros delitos. La persecución en su contra provocó que volviera a Costa Rica en su segundo exilio en menos de tres años. Por otra parte, Juan Lorenzo Holman, director de la prensa, se encuentra detenido arbitrariamente desde el 14 de agosto. Este último medio, este medio era el último medio escrito, convirtiendo a Nicaragua en el único país del mundo que no cuenta con un periódico impreso de circulación nacional. Decenas de periodistas han tenido que irse forzadamente al exilio y se encuentran detenidos actualmente los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, este último precandidato presidencial. Y el gremio de comunicación ha alertado que Nicaragua corre un grave riesgo de caer en un apagón informativo si continúa la persecución contra los medios de comunicación no oficialista. Por otra parte, cuando revisamos la libertad de asociación y de reunión, podemos ver que hay un acceso absolutamente parcializado al derecho de la reunión. Por una parte están las estructuras electorales oficialistas que se llaman unidades de victoria electoral o UVE, que la instaló el Frente Sandinista entre noviembre de 2020 y enero de este año. Estas estructuras electorales se reúnen sin ningún tipo de incidente. Incluso tenemos registro de que usan recursos públicos y que cuentan con la participación de funcionarios públicos en horario laboral. Mientras que las reuniones de la oposición que se iniciaron en octubre de 2020 para poder prepararse para participar en este proceso electoral tuvieron que ser canceladas por los altos niveles de asedio y agresión. Un ejemplo de esto fue que la periodista Verónica Chávez, que además es esposa del precandidato presidencial Miguel Mora, fue ingresada a la unidad de cuidado intensivo después de que fue agredida por paramilitanes durante una de las reuniones políticas de la oposición. Respecto a la libertad de asociación también vemos cifras alarmantes. Se cancelaron solamente en este periodo electoral más de 40 organizaciones sociales solamente porque no son afines a Ortega. Muchas de estas ni siquiera forman parte de espacios de oposición, únicamente no comparten o no forman parte de la estructura oficialista. Y se cancelaron la personería jurídica de tres partidos políticos. Dos de ellos figuraban como el vehículo electoral de las principales organizaciones opositoras. Con esto me refiero a que el Partido de Restauración Democrática, PRD, podía ser el vehículo de la unidad nacional o de la coalición y el Partido Ciudadanos por la Libertad ya se encontraba en alianza política con la alianza cívica. Las tres cancelaciones de estos partidos, el tercero era el Partido Conservador, fueron arbitrarias, nulas y violatorias de las garantías procesales y por ende de los derechos políticos de estos partidos y sus militantes también. La libertad de movilización también es una situación de muchísima preocupación en el país porque ha sido la principal forma de violencia política en este periodo porque se ha apostado por restringir la movilización de las personas, ya sean agentes policiales o parapoliciales hostigan a decenas de personas semanalmente e incluso instauran casa por cárcel de facto. Llegan a las afueras de las viviendas de las personas opositoras y les dicen que no tienen autorización para salir, aunque no exista una orden judicial de por medio. Otras formas de restringir la movilización han sido las retenciones en vía pública o las restricciones migratorias. Muchas de estas restricciones a la libertad de movilización se agravan cuando existe una actividad política o electoral en la que decide el gobierno restringir que las personas puedan participar. Ejemplo de esto fue las restricciones para que integrantes del movimiento campesino fueran a la presentación de la candidatura presidencial de Medardo Mairena o que Freddy Navas, otro campesino que en este momento se encuentra detenido, estuvo casa por cárcel de facto, lo que le impidió inscribirse como precandidato presidencial también. Y cuando evaluamos la no discriminación y la no intimidación, vemos que toda persona opositora al gobierno de Nicaragua es víctima de discriminación por razones políticas y de intimidación. Ya vimos un poco la cifra, verdad, de violencia política, pero sí me gustaría hablar de la situación más grave que atravesamos y más preocupante, que es la de las y los presos políticos. A la fecha se contabilizan 155 personas que se encuentran todavía detenidas y 52 de estas llevan más de dos años, incluso hay unas que llevan hasta 10 años detenidas. ¿Por qué? Como mencionamos antes, las violaciones de derechos humanos se agravaron en 2018, pero no empezaron en 2018. Y de estas, 37 han sido arrestadas en el marco del actual periodo electoral, en los cuales ni sus familias ni sus abogados han podido ver a la mayoría de estas, pasaron 90 días, perdón, en la que ni sus familias ni sus abogados pudieron verles, haciendo que incluso el organismo internacional, Amnistía Internacional mencionara que se encontraban en condición de desaparición forzada. Cuando por fin estas personas fueron visitadas, se constataron malos tratos, incluso algunos hechos constitutivos de tortura. Algunas de las personas han bajado hasta 36 libras por la mala alimentación, no tienen acceso regular al sol, tienen lámparas encendidas las 24 horas del día, no cuentan con atención médica adecuada. Algunas de estas personas son también de la tercera edad y no tienen acceso a sus medicamentos. Otras han perdido a familiar y no han tenido permiso de asistir a sus funerales, como el caso del estudiante detenido Max Jerez, que su mamá falleció recientemente, víctima de la preocupación y de todo lo que estaba sucediendo con su hijo y no fue permitido que él saliera para despedirse de su mamá. Y bueno, entre estas 37 personas detenidas se encuentra siete aspirantes a la presidencia, siendo este un breve resumen de cómo el régimen de Daniel Ortega eliminó para las elecciones generales de 2021 toda competencia electoral a base de la fuerza y de la arma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le damos la palabra entonces a Pedro Fonseca. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias Olga y Alberto por esa contextualización. Ciertamente las condiciones de Nicaragua, las condiciones actuales de Nicaragua en un contexto de proceso electoral no tiene precedentes. Los altos índices de violencia, los altos índices de represión policial y de lo que particularmente el observatorio electoral Urnas Abiertas ha categorizado como violencia política son alarmantes y constituyen un hecho para declarar que es completamente un proceso electoral fraudulento y completamente antidemocrático. En principio, no obstante, conviene resaltar que los problemas estructurales de Nicaragua no han sido administrados y no han sido una prioridad para ninguna administración política, como lo explicaba Alberto desde, por ejemplo, la transición a la democracia. Es la fecha y se siguen replicando los mismos modelos de liderazgo político, los mismos modelos de violencia y de represión contra la ciudadanía y contra la ciudadanía organizada. A ello, naturalmente, se le tiene que sumar otra serie de factores como el hecho de que la sociedad nicaragüense es considerada como una sociedad profundamente dividida, que por obvias razones tampoco es capaz de implementar estrategias de transformación de conflictos o estrategias que favorezcan la concertación y el diálogo ciudadano, el diálogo nacional. En línea con la información que ha compartido Olga en materia del contexto del proceso actual, del proceso electoral actual, conviene también resaltar que este proceso electoral está caracterizado por cuatro grandes situaciones. El principio, naturalmente, la violencia política, el hecho de que entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se registren más de 1.500 hechos de violencia política, eso nos lleva a pensar que naturalmente no estamos hablando de un proceso electoral democrático. Por otro lado, entendiendo que las reformas electorales realizadas por la Asamblea Legislativa, que funciona en torno de este del poder ejecutivo y el poder ejecutivo y la creación de un consejo supremo electoral que también le sirve a la familia de gobierno, nos lleva a la misma conclusión. Por una parte, que existe toda una estructura estatal, social, empresarial, económica, que funciona según los intereses de la familia de gobierno y, por otro lado, que las redes de corrupción han llegado a influir directamente, incluso, hasta en lo más mínimo de la estructura social, las familias, las empresas, los negocios y, por supuesto, todas las instituciones del Estado. Por otro lado, otro de los factores característicos de este proceso es, naturalmente, la persecución judicial y, con ello, la aprobación de una serie de leyes que han sido utilizadas a partir de 2020 para incrementar los niveles de represión y los niveles de control social por parte del régimen gubernamental. De ello, me gustaría reflexionar que son un paquete de leyes, que son cuatro leyes particularmente. Una de ellas es la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado, que ha servido como un mecanismo de persecución judicial en algunos de los casos de detenciones arbitrarias y de detenciones de liderazgos opositores o de liderazgos políticos. Por otro lado, la ley especial de ciberdelitos, que ya ha sido considerada como una legislación descontextualizada a la situación de Nicaragua, una ley que únicamente ha servido precisamente para lo mismo. La ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que igualmente ha servido para perseguir y detener a liderazgos sociales y políticos, y es también una de las razones por las cuales algunas de las personas precandidatas o figuras de liderazgo opositor están detenidas actualmente. Y, por supuesto, la utilización de la ley de reforma y adición al Código Procesal Penal, que ha sido también otra de las formas legislativas judiciales y penales para detener y procesar a liderazgos opositores. Y, por otro lado, este contexto también se caracteriza por afianzar la idea de la ilegitimidad del poder político en Nicaragua. Y en esto me gustaría detenerme un poco para reflexionar sobre las ideas de legitimidad del gobierno de Nicaragua. Olga comentaba ciertamente que existe una crisis de legitimidad del gobierno del partido actual, del gobierno de Daniel Ortega, al acceder al poder de formas corruptas y fraudulentas. Esto allá por el 2006-2007. Sin embargo, también es necesario reflexionar sobre la idea de que tampoco existen manifestaciones de legitimidad del poder político en el ejercicio. Y a esto, obviamente, tenemos que sumarle una serie de situaciones que han intensificado la crisis política y social de Nicaragua. Los hechos registrados como crímenes de lesa humanidad en el año 2018. La enorme crisis de derechos humanos, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, de asociación, derechos civiles y políticos en general. El tema de la libertad de cátedra, por ejemplo. Y otras manifestaciones de represión política y de control ciudadano, como el hecho de la circulación, la libre circulación de material como libros, que ha sido una de las noticias en los últimos días por la publicación de, precisamente, el último libro de Sergio Ramírez. En este sentido, también, el Observatorio Urnas Abiertas ha hecho una especial reflexión sobre la situación del proceso electoral en relación con la definición del sistema interamericano de elecciones democráticas. Y esto a partir de cuatro importantes categorías. El hecho de que las elecciones sean inclusivas, el hecho de que las elecciones sean limpias, el hecho de que sean competitivas y de que sus resultados se respeten. Obviamente, según los datos que ya hemos publicado en nuestros informes y también algunos de ellos que hemos compartido por acá, el actual proceso electoral en Nicaragua no cumple con ninguna de estas categorías. En principio porque el partido de gobierno se ha encargado, a través de todas sus estructuras y sus redes de corrupción, de eliminar todo indicio de competencia electoral. Por otro lado, por supuesto, el tema de las graves afectaciones a los derechos humanos, que ha sido ya más bien casi casi que una política del gobierno actual, una política sistemática del gobierno actual. Por otro lado, la utilización de los recursos del Estado e incluso, y es conveniente resaltar, la utilización de los recursos de cooperación internacional para las estrategias de campaña o de lo que se ha conocido como la propaganda del partido de gobierno, ¿no? Y naturalmente que al no ser elecciones que prestan condiciones, no son condiciones constitucionales, no son elecciones constitucionales, no son procesos apegados a la normativa internacional, no pueden existir tampoco resultados legítimos. Por lo tanto, esta última categoría tampoco corresponde con la categoría propuesta por el sistema interamericano. Y por otro lado, pues, para resaltar algunos detalles del actual proceso electoral, conviene resaltar el hecho de que al día de hoy, según los datos que ha procesado el observatorio electoral entre 2017 y la fecha, han desaparecido aproximadamente 1.200 centros de votación, han sido eliminados y obviamente el Consejo Supremo Electoral no brinda razones al respecto. Otro de los detalles o anomalías que son muy graves en el marco de este proceso electoral es el hecho de que el padrón electoral se ha reducido casi en aproximadamente 700.000 votantes, lo cual no corresponde con la tradición del crecimiento habitual, según las estadísticas electorales de los años anteriores, que se espera que entre cada elección el padrón puede incrementarse incluso hasta en un millón de votantes o 500.000 votantes. Con lo cual, aquí existe una irregularidad clave para entender en qué se basa, este proceso. Y por otro lado, ya lo ha comentado Olga, la situación de las personas presas políticas, que en el marco del contexto electoral, obviamente hablamos de 37 personas, pero que los números de las personas presas por situación política en Nicaragua asciende casi que a 155 o más personas. Al día de hoy nos encontramos con un periodo de campaña electoral que ha empezado en los últimos días, un periodo de campaña caracterizado por una contradicción metodológica del gobierno, porque al principio de la pandemia, cuando los países empezamos a vernos afectados por esta situación del virus del COVID, una de las principales estrategias del gobierno fue precisamente llamar a manifestaciones públicas y a convocar a la ciudadanía a marchas y protestas en contra del virus. Y un año después, en proceso electoral, precisamente la medida del Estado ha sido controlar las actividades públicas y las manifestaciones sociales en el marco de la campaña. Entonces, al final, tenemos siete partidos políticos inscritos en un proceso viciado, siete de estos partidos que son completamente ilegítimos y que constituyen partidos satélites del partido del gobierno y una oposición ilegítima, y una campaña electoral que tiene de todo menos de participación ciudadana, con lo cual la convierte en todo menos en una campaña electoral como tal. Naturalmente, las proyecciones están muy poco claras, evidentemente. Vamos a tener, por supuesto, un triunfo nuevamente del partido de gobierno, un triunfo de la familia presidencial. No obstante, para la comunidad internacional, ciertamente, este es un enorme reto, porque están todas las condiciones claras para la declaración de una ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega y del irreconocimiento de las elecciones. Sin embargo, pues, estamos a la expectativa y continuaremos, evidentemente, monitoreando y dándole seguimiento a la situación. Muchas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, doctor Fonseca, y gracias a los tres miembros de la mesa de reflexión sobre el caso de Nicaragua. En este momento le damos el paso a don Alberto Guevara, quien hará comentarios al respecto de las intervenciones y moderará el periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Salvador, y agradezco igualmente a quienes me antecedieron en el uso de la voz. Creo que las tres ponencias han sido muy complementarias sobre distintas perspectivas frente a lo que está sucediendo en Nicaragua. Como saben, incluso también desde la comunidad internacional ha habido expresiones también de preocupación. El pasado 4 de junio, IDEA Internacional también emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Y esa es un poco la antesala a la que llegamos a este momento en la historia de este país centroamericano. Bueno, muy bien, Alberto nos hizo un recuento histórico de la evolución de, vamos a llamarlo genéricamente, el sandinismo, desde su faceta en el Frente Sandinista como movimiento guerrillero, hasta su institucionalización como una estructura para la representación política, como partido político. Y creo que en esa primera intervención y en todos los momentos históricos por los que pasa ese movimiento, queda de manifiesta la tensión que existe entre la naturaleza de un movimiento guerrillero y la naturaleza de un partido político cuyas estructuras de base son distintas, operan distinto, tienen motivaciones distintas y también han visto distintos momentos de inflexión que conducen también a esta, lo que ha llamado Alberto, cultura política autoritaria, que actualmente explica muy bien qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero también es bien importante tomar en consideración la parte de diagnóstico que Olga nos hizo favor también de documentar muy bien desde la perspectiva de distintos derechos, como este monitoreo y la documentación de violaciones a distintos derechos humanos, también nos permite tener el pulso de lo que está sucediendo en el país y finalmente también concluir junto con Pedro, pues cuál es no solamente la calidad de esa democracia, sino más bien en qué medida tenemos que nombrarla de una forma diferente, si corresponde o no a los estándares internacionales en la materia, si se trata de una serie de ejercicios electorales que no corresponden con la definición misma de democracia representativa, finalmente si lo que va a suceder en las elecciones, y ya todo mundo lo sabemos, si los resultados no son inciertos, pues estamos en contradicción precisamente con una de las definiciones clásicas de la democracia que es sobre todo incertidumbre sobre los resultados, y eso obliga a una reflexión más profunda. Les quisiera hacer una pregunta general, porque creo que cada vez con mayor frecuencia, no solamente en el caso que hoy nos convoca, sino en muchas democracias que han sufrido distintos ataques desde el poder y desde los poderes fácticos, no solamente desde los gobiernos en turno, sino también desde los poderes fácticos que determinan o que influyen en las decisiones sobre lo público, hemos visto un deterioro en la calidad de muchas democracias. Lo que podemos ver en términos generales es que si bien históricamente y en la gran tendencia, si nosotros analizamos desde el principio del siglo XX a la fecha, vemos una tendencia creciente de mayor democratización en el mundo, pero en los últimos años vemos también una regresión en algunas democracias, incluso al punto de ya no poder clasificarlas como democracias. ¿Qué papel ustedes creen que tiene? Número uno, la comunidad internacional en estos contextos de crisis. ¿En qué medida, por ejemplo, hay algunas voces que han expresado la necesidad de activar los mecanismos con los que cuenta la OEA, por ejemplo, para intervenir en situaciones no solamente como la de Nacaragua, sino en otros países? ¿En qué medida, por ejemplo, los observadores internacionales, quienes no necesariamente tienen condiciones para operar con libertad en estas elecciones pueden hacer algo o su voz previa, durante y después de las elecciones puede servir para mejorar las condiciones de estas democracias en crisis? Y también me gustaría sus perspectivas sobre qué alternativas tiene también la sociedad civil en la medida en la que ve limitada su capacidad de acción cuando los gobiernos recurren a mecanismos de persecución u otros mecanismos de amenaza. Es decir, ¿qué papel hay y qué posibilidades reales hay de acción para la comunidad internacional y para la sociedad civil en un escenario como el que ustedes muy bien han descrito? Si les parece bien, con independencia de recibir otras preguntas, podríamos empezar con una ronda muy breve de reacciones en el orden que intervinieron al principio. Así que le cedería el uso de la voz a Alberto, por favor, tus impresiones, Alberto. Sí, muchas gracias y gracias a Olga y a Pedro por sus intervenciones muy importantes, muy ricas. Yo lo primero que señalaría es que desafortunadamente la comunidad internacional no es una comunidad internacional. Obviamente en los estados modernos el reconocimiento entre pares es fundamental. Bueno, desde que surge el estado este que tenemos, soberano, con un poder centralizado, con monopolio de la fuerza, etcétera, todas las características que señalaba Weber, quedaba claro también que buena parte de la posibilidad de que este estado pudiera ser viable requería de reconocimiento de los pares internacionales. Entonces, si bien es cierto, la comunidad internacional no es una y hoy hay algunos estados que están avalando todo este proceso de declive o de decadencia de carácter autoritario que está teniendo Nicaragua, por ejemplo, Rusia o Lukashenko en Bielorrusia, o Venezuela, Cuba y algunos otros países. Si bien es cierto eso, también es cierto que hay una parte importante de la comunidad universitaria que tiene una preocupación real y expresa con respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua. Y yo creo que es fundamental, digamos, de cara a lo que viene, que, digamos, haya acciones contundentes para el no reconocimiento de ese resultado electoral. Creo que lo mencionó Olga. Ortega debe perder en este caso, para mí ya no la tiene, porque con su legitimidad, con el desempeño que ha tenido, él ha perdido la débil legitimidad que tenía, que se la concedió la comunidad internacional, por cierto, porque la elección del 2007 fue irregular. Pero más allá de eso, digamos, Ortega debería perder de una vez por todas la legitimidad de origen y ese resultado electoral no debería ser reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. Y tiene que ser una acción multilateral. Es fundamental que esta acción no sea vista como la agresión de un país grande a un país pequeño, que es lo que está buscando Ortega. Ortega está buscando crear una nueva polaridad contra Estados Unidos y básicamente queriendo recrear una suerte de guerra fría 4.0. Eso no debe pasar. Lo que está pasando en Nicaragua definitivamente no es un tema que afecte solamente a la geopolítica de los Estados Unidos, o que tenga que ver a esa geopolítica y de Rusia, sino que es un problema para todo el continente, porque es una señal la que se le manda a procesos políticos y a estados de toda la región. ¿Qué vamos a hacer cuando haya una salida autoritaria? Voy a recordar algo. Cuando Honduras, cuando se le da un golpe de estado a Celaya, el SICA suspendió a Honduras. Eso debería pasar con Ortega. Entonces, yo quisiera ver ya a más países llamando a sus embajadores a consulta. Que Ortega sepa desde ya que ese resultado electoral no va a ser reconocido. Él ya está asumiendo que después del 7 de noviembre va a poderse asentar a negociar. Posiblemente va a alivianar algunas medidas de represión. Posiblemente va a soltar a algunas personas detenidas de las personas presas. No va a soltar a quienes fueron sus compañeros de lucha, porque el tipo de odio que hay ahí es de otro tipo. Y con eso, él esperaría ganar un ticket, un pasaje de 5 años con un reconocimiento, digamos, crítico de la comunidad internacional. Yo creo que eso la comunidad internacional no lo puede permitir. Y la parte de la sociedad civil, yo diría, es muy complicado. Porque el nivel de represión que hay en Nicaragua es muy violento, muy violento. Y eso dificulta la posibilidad incluso de las acciones de resistencia, de resistencia cívica, que es la apuesta que está haciendo esa generación, la de Olga, que es una generación que quiere romper con el ciclo de violencia. Y por eso no se están enmontañando ni yendo a buscar armas para combatir desde las armas Ortega. Esa generación quiere romper el ciclo de violencia, pero es muy difícil hacerlo si no hay un acompañamiento muy fuerte de la comunidad internacional. Y termino diciendo que hemos dejado, no lo hemos mencionado mucho, hay más de 100.000 nicaragüenses en el exilio que han salido del 2018 para acá. Más de 140.000 nicaragüenses se han tenido que exiliar, que eso también habla de la represión que hay en Nicaragua. Mucha de esa migración es de activistas, de derechos humanos, de activistas y de personas, médicos, enfermeras, que apoyaron a la gente herida y que por eso las despidieron de trabajo y las han perseguido, etc. Bueno, en eso creo que Olga puede dar mucha más información que la que yo puedo dar. Ella misma ha sido sujeta a violencia, además. Gracias, Alberto. Olga, adelante, por favor, tienes el uso de la palabra. Sí, gracias. Yo creo que respecto a la comunidad internacional, hay tres cosas que me gustaría puntualizar. La primera, continuar con lo que Alberto ya mencionaba. Creo que sí es muy importante, incluso no esperar hasta el 7 de noviembre, sino empezar a decir que el proceso electoral que viene, que va a pasar el 7, es totalmente ilegítimo, porque es súper grave, digamos, lo que va a suceder después del 7, que es la instauración de un gobierno de facto, que yo creo que en toda la región no existe hasta el momento, ¿verdad? Que algunos han llegado con más o menor credibilidad que han llegado con las votaciones polarizadas, pero en Nicaragua lo que estamos, estamos a puertas de un nuevo, de un gobierno totalmente de facto, el que se va a instaurar, porque estas elecciones no tienen ni las más mínimas condiciones para poder decir que fueron justas, para poder decir que fueron creíbles o que fueron legítimas. Y quizás sin mencionar más, que ya Alberto desarrolló bastante bien ese tema, me gustaría decir mi segundo punto, que yo creo que es momento que también la comunidad internacional ponga los derechos humanos al centro de la conversación, porque últimamente a la CDH se le da una vez por ahí en el Consejo Permanente de la OEA de Espacio, todos estos gobiernos, muchos de estos gobiernos también tienen informes gravísimos de violaciones de derechos humanos, como en Colombia, como en Chile, y claramente prefieren no tocar ese tema porque todos tienen los pies hinchados. Y por eso es tan importante que se pongan los derechos humanos en el centro para poder también tomar decisiones multilaterales en cuanto a estos países que están violentando y acabando con la vida de su ciudadanía. Nosotros quizás, el sector que éramos más escépticos con las elecciones, también planteamos por qué cambiaría un informe que diga que no hubo condiciones en las elecciones cuando no cambió nada para la comunidad internacional, un informe que dice que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y que está totalmente sistematizado por el grupo de expertos independientes que instaló la CIDH en 2018 en Nicaragua. Entonces, es momento de poder empezar a hablar de eso. No se trata únicamente que, porque Nicaragua es parte de determinado espacio, puede seguir participando si tiene todo este acumulado, ¿no?, de graves violaciones de derechos humanos que en todos los foros internacionales se ha venido denunciando. Y lo que es más grave es que el mismo gobierno se ha encargado de limitar, de cierta manera, el acceso a la justicia para poder llevar a los culpables a ser procesados. Y una de estas cosas es que no está ratificado el Estatuto de Roma que permite, verdad, acceder a estos procesos y que una de las vías que también se ha evaluado es llegar a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ahí, como Alberto ya mencionaba, también tenemos a Rusia, tenemos a China vetando estas decisiones. ¿Por qué? Porque hay intereses geopolíticos detrás que no están poniendo al centro de la discusión los derechos humanos de las y los nicaragüenses en donde no deberían de haber, digamos, no deberíamos de estar viendo si está de un lado o del otro el espectro político. Aquí claramente hay parámetros internacionales que la mayoría de los países han firmado en donde se está evaluando que se están violentando los derechos humanos en Nicaragua. Y respecto a lo tercero que quería mencionar es que yo creo que más allá de que si la comunidad internacional va a ser capaz o no de poder acompañar una salida pacífica a la crisis, si hay algo enorme que se puede hacer que es mejorar las políticas de recepción de las personas refugiadas. Estamos viendo también una grave crisis de migración, sobre todo al norte del continente, en donde se están abriendo a otros países fuera de la región las puertas, que es importante y que es necesario, pero a los migrantes centroamericanos se nos está cerrando. Y quiero decir centroamericanos porque en efecto Nicaragua ha llenado últimamente estas cifras, pero también estamos hablando del Salvador, de Honduras, de Guatemala, en donde hay una crisis también histórica que mantiene los números de migración elevados y que lo que estamos encontrando al norte del continente son puertas cerradas, son agresiones, es racismo institucionalizado. Yo creo que también, de nuevo, más allá de que si se puede resolver o no resolver la crisis a través de la comunidad internacional, eso sí es algo concreto en la que se puede avanzar para acompañar a este éxodo de centroamericanos y de otros países que están también en una grave crisis de institucionalidad dentro de sus territorios. Y sobre la sociedad civil, definitivamente, como ya también mencionaba Alberto, es muy difícil, y de nuevo, hablando a título personal, creo que si toca hacer una apuesta de reorganización en donde los actores tradicionales de todo el espectro político ojalá puedan dar un paso al costado y que sean los actores sociales de 2018, los actores que apostaron por realmente cambiar el sistema que mantiene a Ortega, que no se trata únicamente de Ortega en la presidencia, sino el sistema, los pactos que ya mencionaba Alberto, pudiesen encontrar también una salida que apueste a transformar definitivamente el país y que esto incluya la transformación de las condiciones de vida. Por ahí me quedo. Muchísimas gracias. Pedro, ¿alguna reacción? Sí, muchas gracias. Nuevamente, por supuesto, comparto muchos de los posicionamientos y de las propuestas que tanto Alberto como Olga nos han compartido. Y yo pienso y considero que precisamente la respuesta para la transformación que Nicaragua necesita, aparte de, por supuesto, toda esta coyuntura y esta situación nefasta, generalizada, esa transformación atraviesa muchas áreas, atraviesa muchos temas que por lo general son muy sensibles y que, en mi opinión, con el tiempo se han ignorado, de generación a generación. Por una parte, esa transformación atraviesa el tema del autoritarismo. Entendemos que el autoritarismo en Nicaragua no es únicamente el que ejerce la familia presidencial. Hay autoritarismo en todos los espacios, en las escuelas, en los trabajos, en la economía, incluso hasta en las relaciones de pareja. Por otro lado, el tema de género. Se habló y se habla todavía de una revolución también que incluyó a las mujeres, que empoderó a las mujeres, pero también poner en perspectiva el hecho de que hablar de igualdad de género también implica hablar de personas que tienen una identidad de género distinta o una orientación sexual distinta. Y por el otro lado, por supuesto, hablar de transformaciones que tienen que ver con cómo afrontamos las crisis y los conflictos. Y en este sentido, yo creo que la generación nuestra, Olga, y la juventud que se levantó en 2018, proponemos. No obstante, obviamente hay que tener en cuenta los retos que eso implica. Los tentáculos del sistema y de la dictadura de este sistema no autoritario evitarlos es muy complejo. Pero creo que es ahí donde precisamente radica el esfuerzo de las organizaciones civiles actuales. Yo apuesto por las organizaciones de juventud que se han articulado a partir de 2018. Creo que al final hay que ver esta crisis como una oportunidad. Y bueno, al final, desde la perspectiva internacional, yo creo que es verdad que en materia de multilateralismo ahora mismo no estamos al 100. Yo creo que se pueden hacer... Primero hay que resolver ciertas crisis o problemas en materia de multilateralismo, pero tiene que ser la vía. Creo que hemos invertido casi ya 60, 70, 80 años de la historia en construir nuestro andamiaje internacional para precisamente garantizar la paz y la seguridad. Y creo yo que hay que aprovecharlos, afianzarlos y basarnos en ellos para precisamente encontrarles soluciones pacíficas a la situación de Nicaragua. Hay que pensar también que el tema de las personas exiliadas en Nicaragua ya no únicamente atraviesa lo político, sino también cada vez más se está empezando a atravesar el tema de lo social y lo económico por falta de oportunidades, el tema de la empleabilidad, el tema incluso de la educación. ¿Cuántas personas jóvenes en estatus universitario no hemos visto que han tenido que salir porque en Nicaragua no existe ya libertad de cátedra, no existen oportunidades de una educación como debería ser? Y entonces mi propuesta es esa, afianzar la unidad en las organizaciones, en las articulaciones, ya sea dentro o fuera de Nicaragua, por supuesto, probablemente incluso habría que ver también el tema de que estando fuera probablemente incluso se pueda trabajar con muchas más, con muchas mejores herramientas y mejores condiciones y por supuesto seguir en la avanzada a través de las estructuras internacionales y de los mecanismos internacionales. Muchísimas gracias Alberto, oiga, Pedro. Nos quedan unos minutos más, hay algunas preguntas que creo que ya han abordado en sus reflexiones, pero me gustaría que cada quien en dos o tres minutos finales para terminar de manera puntual como lo hemos hecho en otras sesiones previas de estos webinars, nos ayudaran con alguna reacción. Por ejemplo, una de las preguntas que nos llegaron fue sobre en el contexto que ustedes describen cómo está la situación de la paridad de género en las elecciones. Entiendo que la pregunta se refiere en términos generales a la participación política de las mujeres, si hay algún dato que nos puedan compartir al respecto. Por otra parte, hay muchos comentarios respecto también al contexto en Centroamérica sobre la situación de distintos países y cómo esto también podría explicar por qué los gobiernos vecinos no están tomando en este momento medidas directas en contra del gobierno de Nicaragua y también preguntas sobre si la intervención de organizaciones internacionales cuando francamente estamos según la descripción en la pregunta frente a una dictadura podrían ayudar al restablecimiento del Estado de Derecho y finalmente una pregunta más hablando de las medidas de represión y violaciones a derechos humanos en el tema de la cancelación de más de 40 personerías de organizaciones sociales en qué medida esto ha tenido también un impacto en la población en general y si incluye también la persecución de sus liderazgos me disculpo por la sobrecarga de preguntas porque van en muchos sentidos y creo que necesitamos otra otra hora para discutirla pero les pediría que en dos o tres minutos nos ayudaran con una reflexión eligiendo alguna de estas preguntas si les parece invertimos el orden de la primera ronda ahora me gustaría solicitarle a Pedro que inicie esta ronda por favor adelante solo ayudame a recordar los temas generales de las preguntas uno era género el otro era la personalidad jurídica de las organizaciones si el primero es género el segundo tiene que ver con la persecución de las organizaciones y las violaciones y la cancelación de la personería jurídica de estas organizaciones qué efectos tiene en la población en general qué posibilidades hay de la restitución del estado de derecho con la intervención de organismos internacionales y un poco si la situación regional en centroamérica ayuda a explicar por qué de las reacciones de otros gobiernos frente al gobierno de Nicaragua en términos generales esas son las preguntas ok solo menciono una idea por pregunta para no restarle tampoco el tiempo a mis colegas en principio en temas de género hay que entender que Nicaragua como la mayoría de los de los estados pero Nicaragua con mucho atrevimiento y con mucha desfachatez siempre se ha caracterizado precisamente por maquillar las cifras y las estadísticas en materia de género tanto así que ha sido categorizada por muchos países como un ejemplo o un referente en materia de paridad en materia de inclusión en temas de género tal es el caso tenemos a lo mejor una vicepresidenta mujer tenemos a lo mejor un 60% de mujeres diputadas en la asamblea legislativa y creo yo que el 40 o el 50% de mujeres en el consejo supremo electoral al final esa es una perspectiva muy reduccionista el hecho de que existan 60 mujeres 30 40 hombres etc al final es importante porque el tema de las cuotas y de la visibilidad es importante pero al final estructuralmente no resuelve ningún problema todo lo contrario al final básicamente lo que vemos son personas en una asamblea legislativa personas en una institución del estado recibiendo órdenes acatándolas sin cuestionarlas y pues ya está sin importar su identidad de género por otro lado fatal fatal porque se sigue replicando la idea de que los temas de género únicamente tienen que ver con la situación de las mujeres lamentablemente no se ha incorporado dentro de las políticas o los mecanismos institucionales del estado esta perspectiva de identidades de género las personas trans no tienen ninguna garantía ningún derecho todo lo contrario a partir de los 2018 numerosos colectivos han registrado un incremento en la violencia en contra de personas particularmente trans y luego ni hablar por supuesto de las personas LGBT más en general así que fatal por otro lado yéndome a la otra pregunta pues sí ha afectado muchísimo la cancelación la inhibición de numerosas organizaciones y colectivos sociales y creo que esto se ha se ha manifestado enormemente sobre todo en un año de pandemia y yo creo que pues Olga lo mejor lo puede explicar mejor que yo pero al final hay un vacío en la sociedad que el estado no llena y que pues precisamente le ha tocado a las organizaciones sociales buscar la manera de rellenar que es esta idea de la ausencia del estado el estado de Nicaragua no existe para el estado de Nicaragua no ha habido pandemia no ha sido necesario regular la pandemia y se comprueba en los últimos días con las jornadas de vacunación me explico que una persona haya tenido que hacer una fila hasta de seis o nueve horas en un mismo sitio con una aglomeración increíble de gente para conseguir una vacuna pues demuestra de hecho que hay la ausencia del estado y luego que no se permite tampoco que las organizaciones sociales pues colaboren ¿no? y creo que ya me extendí demasiado entonces lo dejo por ahí pero viste hay mucho más que seguir conversando realmente Muchísimas gracias Pedro Olga por favor adelante si continuando o empezando digamos con el tema de género si como ya Pedro mencionaba yo creo que sería demasiado reduccionista querer ver la particularidad en lugar de ver la generalidad ¿no? al final la representatividad en este tipo de procesos o en otras estructuras sociales son importantes pero no son lo más importante ciertamente en esta reforma electoral que se aprobó en mayo 2021 se mandata ¿no? que el mínimo de la participación de las mujeres tiene que ser el 50 más 1 sin embargo es contradictorio cuando hay otro montón de políticas públicas que realmente están negando el derecho a las mujeres y que la representatividad definitivamente no resuelve sobre todo cuando la representatividad en este tipo de espacio depende o está supeditada a un partido político y no a los intereses autónomos del movimiento de mujeres y feministas ¿no? y por poner ejemplo de esto ya lo mencionaba al inicio tenemos 15 años de que el derecho a decidir en Nicaragua para las mujeres y los otros cuerpos gestantes esté completamente penalizado otro de los temas que fue que la ley general de violencia de género había sido aprobada había sido digamos alimentada por diversas organizaciones feministas y de mujeres y finalmente se hizo un retroceso en donde le permite a las víctimas o más bien donde facilita que los agresores entren a un proceso de mediación con las víctimas en lugar de actuar inmediatamente cuando entra una denuncia se cerraron las comisarías de la mujer que habían sido abiertas gracias a la cooperación internacional y bueno un sinnúmero de otras situaciones ¿verdad? en donde por eso digo por mucho que pareciera y si nos queremos enfocar en que la participación esté en el 51 realmente no es suficiente es contradictorio y no es lo que yo creo que el movimiento de mujeres y feministas está esperando de un proceso social que inició en 2018 en Nicaragua y viéndonos un poco también a la parte a la oposición yo creo que también ahí hay mucho que señalar en el sentido que también las mesas de decisiones las mesas de diálogo están tomadas por hombres pero nuevamente no se trata únicamente del tema de la representatividad porque los movimientos feministas casi todos me atrevería a decir que un 99.9999% son opositoras a Ortega y están haciéndole oposición a Ortega desde antes de 2018 desde antes que regresara al poder incluso sin embargo no están participando ampliamente en la organización o en los espacios de toma de decisiones porque estos espacios siguen reproduciendo la política de forma patriarcal de forma tradicional y que tampoco no se trata únicamente de ir a sentarse sino que las mujeres no nos estamos sintiendo representadas en esa forma de hacer política que quedó en la utopía llamarle la nueva forma de hacer política porque a Nicaragua les encanta decir eso dentro de la oposición y que realmente sigue siendo una política patriarcal adultista y de caudillos y solo para cerrar el tema de la cancelación de las personerías de 40 organizaciones definitivamente es gravísimo para las condiciones de vida de la ciudadanía sin embargo es muy difícil poder tener datos concretos porque el mismo espacio cívico o el mismo espacio para poder averiguarlo está totalmente cerrado pero por poner algunos ejemplos solo en una sesión de la asamblea nacional se cerraron 15 organizaciones de salud y esto es porque le llaman que se hace terrorismo pandémico a las personas que están denunciando que en Nicaragua hay un pico epidémico que en Nicaragua el gobierno no está tomando las medidas necesarias este fin de semana que pasó se llamaron a 4 mil aglomeraciones por parte del estado mientras esta semana también reportó tanto el ministerio de salud como el conteo paralelo del observatorio ciudadano los números más elevados de casos de COVID-19 desde que inició la pandemia el año pasado y el gobierno sigue llamando aglomeraciones entonces esta es una muestra de cómo sí está afectando gravemente a la ciudadanía porque no solamente están cancelando organizaciones políticas o de oposición sino están cancelando a las organizaciones que estaban trabajando ahí en el territorio con las personas cancelaron a varios movimientos de mujeres que estaban acompañando la violencia que estaban acompañando las condiciones de vida de las mujeres y para cerrar también decir algo que Sandra Ramos una activista feminista que acompaña trabajadoras de las maquilas en Nicaragua decía al final estas organizaciones no son las cuatro paredes que llegan a cerrar estas organizaciones de una u otra manera siguen acompañando a toda esta ciudadanía pero con limitaciones enormes que definitivamente van a impactar en lo que se estaba haciendo y muchas gracias por la invitación al contrario muchísimas gracias Alberto algunas reflexiones finales para cerrar tal vez después de las intervenciones de Pedro y de Olga yo quisiera llamar la atención sobre el tema de la necesidad de transformar la cultura política y la institucionalidad política creo que van de la mano creo que la historia centroamericana y no solo la nicaragüense ha tenido un hilo conductor en la violencia y en una institucionalidad que no ha permitido carnalizar y transformar la conflictividad social en otro tipo de institucionalidad y de políticas públicas que permita atender digamos las causas de esta conflictividad y esa es una tragedia porque tenemos 500 años de historia de eso o sea si hay un tema persistente en la historia centroamericana es el peso de la violencia de Estado y también social en la construcción de su trayectoria de su historia pero también ha habido una cultura política que ha legitimado esta violencia y en ese tema digamos no hay digamos el monopolio de la cultura política autoritaria no la tiene solo Ortega digamos para ponerlo en esos términos está en todos los pactos de caudillo que hemos tenido en Nicaragua y fuera de Nicaragua la tendencia a querer perpetuarse cuando llegas cuando tomas el poder por hablar de un rasgo básico y vean ustedes las reelecciones entremos a ver los cambios jurídicos para y constitucionales para permitir reelecciones analicemos la captura de los poderes judiciales en Centroamérica por llamar otro elemento que el poder judicial es fundamental para garantizar evitar los abusos y la desfiguración del estado de derecho es que ni siquiera hemos terminado de lograr consolidar ya no estados sociales de derecho no estados de derecho donde el caudillo o el grupo de poder no está por encima de las reglas de juego políticas para toda la sociedad entonces sí obviamente el caso de Nicaragua en este momento es de una profundidad autoritaria y de una imaginación autoritaria que va a ser novelada en algún momento ya empezó don Sergio Ramírez con Tongo Lele no sabía bailar que como antes perseguían expropiaban la caperucita roja en los regímenes autoritarios de Centroamérica ahora están expropiando y capturando el régimen de Ortega a esta novela porque es peligrosa para la seguridad del Estado pero esto es un sarcástico una ironía tenemos regímenes autoritarios con más o menor grado de intensidad y violencia en Centroamérica y ese es para mí el tema más preocupante y el mayor desafío que tenemos desde la ciudadanía centroamericana es un momento crítico este del Bicentenario porque coincide con el Bicentenario pero negarlo es no ponerlo sobre la mesa es algo que impediría empezar a problematizarlo para cambiarlo muchísimas gracias y me parece que podríamos seguir hablando del tema se nos ahoga todo el tiempo el día de hoy pero nos quedamos con sus propuestas no solamente con el diagnóstico tan detallado que han hecho de la situación en Nicaragua sino sus reflexiones también sobre conceptos importantísimos como el de la cultura política y la importancia de que para las democracias de estar arraigadas en demócratas finalmente no hay otra solución para que florezcan estas democracias sino hay un convencimiento por parte de quienes participamos en esas democracias de mantenerlas con buena salud y de generar las condiciones de que existan las condiciones para así hacerlo y si no existen luchar por ellas desde distintos frentes así que nos quedamos con estas contribuciones importantes y le devuelvo ahora los micrófonos y la cámara a Salvador agradeciéndole nuevamente la oportunidad de participar en estos debates bueno ante todo en nuestro agradecimiento a los tres panelistas a Alberto Cortés a Olga Valle y a Pedro Salvador Fonseca igualmente a nuestro querido amigo Alberto Guevara por su tarea como moderador del periodo de preguntas y respuestas y sus muy oportunos comentarios al respecto a la situación actualmente que acontece en el hermano país de Nicaragua para nosotros es indispensable ser solidaridad con el pueblo de Nicaragua en estos momentos difíciles y revisiblemente a la luz de lo que se ha dicho hoy vienen todavía jornadas probablemente igual de difíciles en el futuro inmediato y que tenemos que como latinoamericanos acompañarlos en el proceso de recuperación de su democracia sin duda alguna pueden contar con ello definitivamente a Idea Internacional a la Red Mundial de Justicia Electoral y al equipo del INET aquí en el Tribunal Electoral de Panamá también muchísimas gracias por su apoyo y a todo el público que acompañó la sesión del día de hoy los esperamos en nuestros próximos eventos que como este servirán para promover la democracia en toda América Latina muchísimas gracias a todos a todos que como este no se ha dicho a todos que como este a todos que como este no se ha dicho Gracias por ver el video